día 2 hoy te explicaré más detalladamente y haré una nueva inversión personal acerca de los bonos en la plataforma de chao bank seré muy específico te explicaré cómo depositar en qué moneda depositar cuánto vas a generar en el día y en la semana y en qué promedio estaría establecido en qué tiempo también vamos a retirar estos y muchas cosas más en este nuevo vídeo así que comencemos en este vídeo voy a ir directamente al grano si quieres saber un poco más el tutorial de cómo registrar crear una cuenta depositar y retirar te deje en la descripción de este vídeo mi primer vídeo o en la pestañita que te va a aparecer ahora mismo hoy me voy a enfocar en explicarte más acerca de los bonos y ya estamos acá en la plataforma me voy a ir a la opción donde dice bueno como te expliqué en el primer vídeo existen dos tipos de bonos el bono de la serie 4564 y el bono de la serie 3477 en este caso el bono que me ofrece mayor rentabilidad es la serie 3467 y este bono nos ofrece una ganancia de 0.5 por ciento al día este bono está establecido en la moneda oficial de hong kong entonces para eso voy a utilizar una calculadora para llevarlo a la moneda del dólar estadounidense no se explica acá que lo que necesitamos para activar un bono de estos son en total 10 cupos como puedes ver acá y es cupo y más abajito no se explica por acá que cada cupo me equivale a 100 dólares de hong kong y para eso voy a irme a la calculadora pues aquí está la calculadora que un dólar de hong kong es igual a 0.13 centavos del dólar estadounidense entonces necesitaría para un cupón un total de 12 dólares con 74 sí que es lo que me está diciendo acá un cupón me sale 12 dólares con 74 y para iniciar en este cupón de la serie 3467 necesito 10 cupones eso es un promedio desde mil dólares de hong kong en la calculadora voy a agregarle otro cero que es la inversión total que se necesitaría para iniciar en este cupón 127 dólares con 39 estadounidense ahora ya sabiendo cuánto es el mínimo para invertir lo que voy a hacer es agregar el cupón que serían los 10 y elegir la moneda en que quiero depositar en este caso la moneda para depositar que usar la red de trs 20 en tt también lo puedes hacer en tron en bnb en litecoin pero vamos a hacerlo con la red de trs 20 una vez que ya elegí la red ahora voy a proceder a activar en muy box acá me va a explicar también lo que ya te expliqué el bono la cantidad que el tiempo que tengo para activar esta orden si por acá me explica que ese es el retorno que va a tener final que serían 5.400 dólares de hong kong que él vamos a ver cuánto sería mi ganancia en total 5.400 dólares de hong kong son 687 dólares con 90 estadounidense va a ser mi ganancia final de este cupón este cupón finaliza el 17 de abril de 2026 si ya tenemos bastante tiempo porque vamos a estar generando pasivo en esta plataforma y la cantidad que debo invertir son 127 dólares con 10 centavos recuerda debes cubrir la comisión que cobra la red de trs 20 voy a copiar la dirección y voy a proceder a hacer mi pago para este caso voy a usar minas para hacer este pago y voy a hacer esto rápidamente que ya tú sabes cómo funciona una vez que ya realicé mi pago en leche divinas debo darle a la opción de ime pay acá ya se procesa y debo esperar el tiempo que la plataforma verifique mi pago una vez mi pago esté verificado lo voy a poder ver acá donde dice bonos de historia acá está mi pago si del que acaba de ser open si ya puede activar los mil el cupón de mil dólares de hong kong que son los 127 dólares estadounidenses si vamos a la calculadora colocamos los mil son 127 dólares con 39 centavos que es mi segunda inversión dentro de esta plataforma acá está el tiempo que está corriendo si este cupón y ahora te explicaré en esta tabla cuánto vas a estar generando por día por semana por mes y al año para eso voy a usar su pdf acá explica detalladamente acerca del cupo mi cupón diario me va a estar dando 0.5 por ciento a la semana voy a estar generando 3.5 por ciento es importante aclararte que los cortes lo hacen cada siete días por ejemplo hoy hice mi segunda inversión a esperar pasado los siete días voy a recibir la ganancia total de ese primer de ese segundo cupo que es el 3.5 por ciento y mensual voy a estar generando un 15 por ciento vamos a usar la calculadora y vamos a poner mi inversión que fueron 127 dólares 127 dólares con 30 aproximadamente por el pasivo que va a estar recibiendo mensual semanal perdón que sería un 3.5 por ciento estaría recibiendo próximamente de un momento para conseguir esto esto sería aproximadamente lo que se estaría de la verdad es más carlo trae 127 punto 30 el porcentaje de eso que sería el 3.5 por ciento 3.5 por ciento estaría recibiendo 12 dólares con 25 cada semana esto me traería un promedio si sólo hice una inversión en un cupón de tres semanas aproximadamente para poder retirar que el mínimo como vimos en la plataforma y lo voy a repasar es 50 dólares en mi caso tengo dos cupones en semanal estaría generando 12 dólares con 25 de mi primer cupón más 12 dólares con 25 de mi segundo cupón en total generaría 24 dólares con 50 en aproximadamente dos semanas podría estar retirando haciendo mi primer retiro dentro de la plataforma ahora acá me explica también el interés que se puede generar mensual anual y el periodo completo que ofrece esta plataforma que es un 547 puntos 5 por ciento ahora estamos acá en la opción de bono y puedes ver que tengo activo el primer bono que se activó el primero de mayo y en mi segundo bueno que se acaba de activar el 2 de mayo cada bono me va a estar generando el pasivo semanal en los retiros acá en el drive board acá en la opción de witter me explica cuánto es el mínimo de retiro que es 400 dólares canadienses que en la calculadora eso es un igual de 50 dólares con 96 centavos y los retiros de la plataforma con una comisión de 8 dólares canadienses 8 dólares canadienses son perdón 8 dólares de hong kong sería aproximadamente un dólar con 0 2 centavos es el que la comisión que cobre el retiro y puede retirar en la moneda de trs 20 rs 20 pico y etéreo pnm con la que tú quieras y en mi caso los retiros voy a hacer en la red de trs 20 cuando tenga mi balance por eso todavía está en cero ya que los pasivos no lo das cada 24 horas si no cada 7 días vas a estar recibiendo los pasivos también te dejaré en la descripción de este vídeo su común de telegram donde ellos están compartiendo informaciones pasan noticias y te puedes nutrir de mucho más información de esta plataforma de chaos banks bueno chicos en conclusión este vídeo se trataba de explicarte un poco más detallado acerca de los bonos hice una inversión personal nuevamente te expliqué paso a paso cómo hacer la inversión cuál es el bono con mayor rentabilidad que en la serie 3477 este es su certificado y también cuánto estarías generando en un promedio de 7 días también cuánto es el mínimo de retiro y en qué tiempo te tomaría retirar si sólo activas un solo bono si la cantidad de bonos pueden empezar con 10 pero hay bonos para hacer 20 le puedes meter 20 100 200 lo que quieras lo que debes de calcular la tasa de cambio cuánto sería que debes de invertir o lo puedes hacer automáticamente una vez se dice la información el interés la moneda que quieras invertir y le das a la opción de fui ahí te va a aparecer cuánto en la cantidad en dólares estadounidense que debes de invertir así que familia por acá hicimos en el día 2 el vídeo más explicado acerca de la plataforma de chapa pero que haya sido muchísimo interés y si hay algo más que se no pude explicar en este vídeo en los comentarios por favor etiquétanos para en el tercer vídeo explicarte un poco más de chao y me gracias dios te bendiga chao chao